No debes espacio a lo negativo Aunque pronostique día de mal tiempo Se escucha un polluelo que cayó del nido Espante hoy tus alas y remonte el vuelo Tú naciste para ver las cosas de arriba Conquista las alturas, piensa positivo Renueva hoy tu mente, cuenta sangre de Cristo Y ya hay victoria segura Escurriñando y guardando su palabra No esperará si todo te saldrá bien Locura no mirar es panorama Que hacen que tus sueños sean como de vero No escuches voces inciertas ni extrañas Que solo ponen peso sobre tus espaldas Tú naciste para ver las cosas desde arriba Conquista las alturas, piensa positivo Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida Y ya hay victoria segura en él Escurriñando y guardando su palabra No esperará si todo te saldrá bien La sangre de Cristo es vida Hay victoria segura en él Y ya hay victoria segura en él Escurriñando y guardando su palabra Escurriñando y guardando su palabra No esperará si todo te saldrá bien La sangre de Cristo es vida